continuando con esta serie de respondiendo comentarios que me dejan acá en los vídeos en el canal de la garcia resistente hoy vamos a seguir si esta es la parte 2 y bueno vamos a ver yo calculo que mínimo tres vídeos van a salir porque son bastantes aparte en algunas en algunos comentarios me gusta escucharme de la respuesta este sé que soy un poco un poco por ahí pesado este el cansador de hecho hay un comentario que me lo hace saber así que este nada no 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 nos demoramos más vamos con la intro y derechito a la pantalla bien ya estamos grabando y nos habíamos quedado en el comentario de lsr linux que si lo contesté vamos con capoeira 347 en el vídeo de el script de instalación de openbox yo le puse de os si debian openbox script se me puso ponerle así porque no eres un script que el creador subió a github y nada este fue el vídeo más exitoso en mi canal fue una locura impresionante acá me pregunta capoeira cuánta memoria agrega a la instalación inicial y bueno tengan en cuenta que este script está pensado para una instalación de debian mínimo y a partir de ahí va cargando cosas y no me acuerdo cuánto estaba pero es liviano es muy liviano imagínense un openbox tiene este rofi de lanzador tintu calculo así trato de hacer memoria pero 300 350 mega como mucho y dependiendo de las cosas que uno le vaya agregando no hay que para que se vayan ejecutando al iniciar y esas cosas pero 300 250 a 350 megas no más el mundo increíble su acontecer soto en el mismo vídeo me pone una carita así este abrazo querido mundo increíble jose de antoni 4601 en el vídeo de ubuntu ha fracasado me pone a comentario larguito me pone un tú no fracasó sólo experimento como hacen todos microsoft también incursiona en varios nichos en los que no le fue bien y ahí está es natural y propio del mundo anglosajón el incursionar apostar y también no encontrar el lugar y uso y uso esta expresión porque para mí no hay fracaso ahí ya que le queda a la empresa un montón de conocimiento y recursos humanos que encararán otros proyectos más prestos por lo aprendido lo que está pasando ahora es que con la llegada de los móviles los jóvenes no muestran entusiasmo por la aparición de un sistema operativo ya que hoy pierden el tiempo con pavadas como compartir memes o jugar unos jueguitos que nosotros jugamos en los 80 hoy existe la tecnología que pone en la retina de cada uno de nosotros bibliotecas enteras de las cuales podríamos aprender de todo pero la desperdician por distraerse con pavadas a vez la cantidad de revistas y libros que compré para saber de linux y unix y windows en los 90 muy bien bueno primero jose abrazo grande abrazo grande voy a separar la respuesta en dos porque creo que tu comentario tiene como dos ejes el primero es que con respecto exacto al vídeo vos me decís ubuntu uno fracasó solo experimento claro no no es que en eso no estamos digamos en desacuerdo yo cuando hablo de que fracasó me refiero a que fracasó en cuanto al lograr el ideal que se habían propuesto el lema que ellos tenían cuando nacieron que era hacer un linux para seres humanos para mí hoy en día ese ese objetivo se lo ha arrebatado o ese ideal se lo ha arrebatado el linux min por ejemplo sí y si han experimentado les ha ido mal han probado y unite les fue mal han probado con mir y no terminaron han probado han hecho algunas cosas ubuntu one ubuntu one me acuerdo que era con la nube de canonical un día dijeron che bájense tienen hasta tal día para bajarse las cosas porque vamos a cerrar este servicio fueron probando en algunas cosas llegaron muy tarde cuando digamos ubuntu one salió ya existía hace rato google drive dropbox y la gente no se fue de esos servicios para irse ubuntu one y bueno es como todos y experimentaron y bueno de ahí van encontrando su 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 norte no su brújula este microsoft también fracasó sí microsoft fracasó miren microsoft fracasó con el windows mobile yo les cuento algo yo tuve un celular en una empresa que yo trabajaba nos daban de la flota de celulares de la empresa y a mí me tocó tener un nokia con windows mobile windows 10 me acuerdo y era genial lo tengo que decir era súper ágil ese teléfono volaba era 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 no era un mal concepto windows mobile digamos no sin entrar en cuestiones filosóficas que el privativo como producto era buenísimo inclusive a mi gusto mejor que la versión de para pcs y sin embargo llegamos chocó contra una pared a pesar de ser un buen producto no 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 tuvo buen recibimiento digamos y encima a pesar de haber hecho un convenio con nokia que nokia durante años fue número uno como fabricante de móviles y bueno todas esas cosas le fueron costando le costó a nokia aliarse con microsoft es más tengo entendido que después nokia se separa de microsoft e intenta reflotar y ya está allá ya están hundidos digamos ya no no es tan simple ya ahora volver a hacer lo que fueron como le pasó también a blackberry en algún momento bueno son cosas que pasan son respuestas que le da el mercado a ciertos productos y bueno y el éxito fracaso a veces no depende inclusive hasta de la calidad del producto quizás tenga que ver con el precio y bueno algunas otras cosas en el segundo apartado de tu comentario me hablas de qué que con la llegada de los móviles los jóvenes no muestran entusiasmo bueno en realidad yo no sé si esto es una cuestión de entusiasmo yo creo que el mundo de los sistemas operativos de para computadoras es un mundo de nicho muchos jóvenes no les interesa la informática y digamos no está ni bien ni mal los móviles si han logrado llenar un espacio en no solamente los jóvenes hay gente grande que está todo el día viendo videitos de tick tock y vos decís qué te aporta a tu día a día ver una persona haciendo un bailecito pero bueno yo me hago esa pregunta y del otro lado tranquilamente me pueden responder mira a mí me divierte y me desconecto un poco de los quilombos que tengo en la cabeza y que puedes responder frente a eso nada hay que respetar que si te gusta ver videitos de gatitos en tick tock y está bien quién en quién soy yo para decirte que eso está mal yo pienso de esta forma no cada uno es libre y consumir lo que se le dé la gana y si quiere consumir vídeos de gatitos buenísimo es su derecho en lo que es más en nuestra época ya que habla de los 80 80 90 2000 los jóvenes que se apasionan por la tecnología por windows por genio linux por mac cohes por lo que sea también es nicho o sea son aquellos apasionados por la tecnología pero la gran mayoría de chicos y chicas no tienen o no les interesa eso tienen un ordenador y quieren prenderlo porque tienen que hacer un trabajo para la facultad para el colegio lo que sea y tienen un sistema que les funcione y si están familiarizados bueno mejor por eso cuesta a veces hacerlo llevarlos a dar el paso a de probar por ejemplo linux pero en eso no no estoy no creo que la aparición de los móviles sea el origen de todos los males en la sociedad sinceramente es una herramienta y bueno como herramienta la podemos usar bien o la podemos usar mal un martillo es una herramienta y yo lo puedo utilizar para construir una linda mesa o para o para hacer este daño o sea en los móviles son una herramienta más yo lo veo así igual jose gracias igual por comentar querido edgardo mejía 26 44 en otras palabras windows y apple tenían razón en que todo debe ser automático que es lo que te ha que es lo que te ha impresionado de bien y las demás distribuciones no importa que tan poderosa sea tienen que entender que la automatización que hacía que hace windows es lo que deben hacer o van a quedar enterrada el público no está para escribir ese gran montón de comandos eso que lo haga el que le gusta o los ingenieros o los programadores yo para ir a ver una pinche película un pinche juego tengo que hacer 30 minutos de instalaciones bueno edgardo gracias y segundo vos te instalas te descargas no sé hay un montón de opciones un montón desde ubuntu debian con algún escritorio este digamos ya en la instalación le ponés un cade podés instalarte no sé podés instalarte solín podés instalarte linux mint podés instalarte un open source un elementary son todos distros que vos las instalas se instalan fácil y ya tenés todo gráfico en esto gráfico no tenés que pasarte 30 minutos de instalaciones para ver una pinche película este no acá lo automatizado en este en este vídeo que vos comentas que es el script de instalación de openbox era justamente la instalación instalar openbox en una instalación mínima de debia lleva su tiempo hay que instalar un montón de cosas un montón de herramientas yo lo hice un vídeo mostrando y cuando uno ponía en consola todos los comandos era una chorrera así de cosas y no es lo lindo de este vídeo es que hay una persona que se tomó el trabajo de hacer todo eso meter un script hacerlo ejecutable y sale caminando pero sin ningún problema este así que está genial libertad república 937 me ponen minios es linux minios es linux en el vídeo de la bootcamp de la charla minios es linux y hay un linux que se llama minios también hay una versión desatendida de windows 10 creo que también se llama minios y fury 1161 en el vistazo a caos me pone buen vídeo gracias pregunta con respecto a lo que contestó a lo que comentas de vainas y si instalas el gestor de software pamac seguro puedes instalar vainas ya que haría la instalación del dev directamente desde aur yo aquí pensando y me dejas pensando a mí fury a ver pongo en contexto en el vídeo yo comentaba caos es una muy buena distro es una distro centrada en qt centrada en kd y la verdad que es genial funciona muy bien es una muy buena experiencia wayland inclusive que es lo que pasa con caos que es la selección de software en sus repositorios es bastante bastante acotada si entonces hay muchas cosas que por ahí uno puede llegar a necesitar y no están los repos y no se me había ocurrido meter pamac sinceramente y y habría que me imagino editar a ver cómo ir y me iría a buscar a la ur a pesar de que estoy en caos y no en march ahí tengo mis dudas pero pero la verdad me dejas pensando fury buenísimo en el comentario acá me dice nombre aleatorio y anónimo el nombre aleatorio de anónimo 553 algunos nicks de ustedes son una genialidad así se los digo en el vídeo de locos yo creo que era necesaria esta distro y más desde que el ubuntu se pasó a lx qt y ya no es lo que era el xd es lo mejor es liviano funcional ya otros entornos y distros más ligeras suelen dar problemas de drivers por eso en su día revivir con el ubuntu y ahora pondría esta por locos el bueno de mx linux va con xfc pero le puedes ponerle lx de genome plasma y alguna más buenísimo buenísimo es una distro que éste a ver cosechó varios adeptos locos y sobre todo porque funciona muy bien la verdad que reviviendo equipos equipos viejitos yo lo único que haría es cambiarle el gestor de la red el ponerle network manager en el clásico el clásico applet de network manager y nada más después funciona súper súper bien se en x25 en el vídeo del script de instalación de open box me pone supongo que para wayland lo más ameno debe ser cada 6 o si no una buena experiencia que tuve me encanta garuda linux hyperland yo lo conocí por la versión dragon ice y si bien es un sacrilegio ver un arch que consuma tanto me parecen muy buenas experiencias de usuario dragon ice es una versión con kd5 con x11 si no me equivoco no wayland bueno este este vídeo este comentario perdón es de hace cinco meses creo creo no estoy seguro que ya garuda linux dragon ice que es la versión con kd ya está en la versión 6 y con y bajo wayland creo no quiero decir algo porque la verdad conozco garuda pero nunca la usé nunca la probé se la ve muy linda si es cierto que da la sensación de que está muy digamos sobrecargada de cosas pero es porque viene ya supuestamente lista para instalar y salir jugando no creo que es para gamers así que nada pero es buena y bueno hyperland es un es un gestor un compositor para wayland que es una preciosura y de todas formas yo por ejemplo si tengo que usar si me quiero dar el gusto de usar hyperland yo iría directamente un arch puro y duro no usaría ni de garuda para mis necesidades no ni este ni endeavor ni manjaro ni nada de eso se iría directamente a arch y me aseguro de tener siempre la última versión de hyperland y listo y no y digamos con los paquetes necesarios sin necesidad de que me venga ya con muchas cosas preinstaladas que a lo mejor no necesito juan martín ruiz me pone en el vídeo de cromo es flex es muy funcional el activar el linux debian viene con el lts versión 12 además uso mucho google drive y obviamente va como pez en el agua en cromo es en cambio en otros linux las apps de terceros no funcionan bien es muy funcional al activar el linux debian no ahí no entiendo a qué te refería este martín juan martín porque cromo es bueno no sé no entendí el comentario después él dice que utiliza mucho google drive y claro en cromo es funciona perfecto claro es un producto de google así que imagínense tienen que funcionar bien las cosas de google en cambio en en otros linux las apps de terceros no funcionan bien se refiere seguramente a que hay muchas apps que uno instala por ejemplo para tener en la en el sys trade el applet para poder que funcione google drive y la verdad que hay inclusive una aplicación de pago no me acuerdo el nombre y si no 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 funcionan del todo bien esa es la realidad pero bueno eso es también porque google en ese sentido te la pone difícil digamos yo yo cuanto más puedas usar los productos de ellos y salirte de otras cosas para ellos tan felices pero google da algunos problemas inclusive en gary que es un lector de correo a veces cuesta que enganche los los correos de gmail gmail te lo pone como si fuera una aplicación dañina o potencialmente dañina y esa cosa yo miro y me mato de risa o sea software de código abierto que dañino pero bueno fabián anarquista me pone en el vídeo de dipping empecé con linux en 2006 de windows sólo llegué al de windows sólo llegué al 7 de pin que te puedo decir el reconocimiento facial es genial y rápido los juegos van de puta madre y la nube genial formativas e instalas nuevamente y no tenés que hacer más nada buenísimo mirar estás dando un dato espectacular yo nunca probé el tema de reconocimiento facial en dipping este y lo que estás contando es un datazo para los que quieran probar el sistema o a lo mejor lo tienen instalado y no activaron el reconocimiento facial así que fantástico gracias fabián y en el mismo vídeo me pone fabián en la app de correo tenés que pedir un código a google y con eso tenés gmail en la app yo lo que tengo entendido que para que funcione eso vos tenés que habría que entrar a tu cuenta de google desactivar el tema del chequeo de aplicaciones potencialmente dañinas pero creo que hoy en día google lo desactivó a eso yo qué quieres que te diga últimamente a los productos de google ingresos del navegador no me la complico más y si no thunderbird thunderbird digamos funciona súper bien no 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 te hace ningún problema google con thunderbird pero hay otros navegadores que te la complica por ejemplo el de kd contact o camail da problemas evolution no sé cómo cómo estará funcionando hace mucho que no uso evolution una para mí la suite de correo calendario número uno pero bueno como te digo yo me la simplifique si necesito ver algo de gmail lo veo desde el navegador en el vídeo de fedora 40 workstation me pone séptimo día jajaja faltó decir que incluye software con puertas traseras que no no hermanos y de hecho a ver yo número uno muchas gracias por pasar y comentar número dos tu comentario suena como que yo hable mal del fedora y todo lo contrario de hecho hable muy bien la experiencia que tuve con fedora 40 fue maravillosa y hasta el día de hoy sigo creyendo que es el lanzamiento del año y no sé si de lo que en lo que queda del 2024 saldrá algo que lo supere sinceramente me estoy empezando a animar que va a ser el lanzamiento del año fedora 40 fue una para mí una experiencia maravillosa un espectáculo cómo funciona pero bueno abrazo tomás fernández 50 02 en lingmos se puede usar linux mint si usa linux mint es una distro que no te va a dejar a pie nunca así que metele que son pasteles tony lima bz a ver si tienen narices los de ubuntu al prox llamarlo pangolín ya hubo un pangolín es más la versión era no me acuerdo el año pero era precise pangolín así se llamaba la versión reynier silva 987 me pone ubungado o sea que reynier tiene la camiseta de ubuntu puesta pero no se la saca nadie así que nada abrazo grande reynier acá hay una conversación a ver una conversación que se armó a ver qué pasó acá vamos con matecito y dice víctor hernández ubuntu es odiada porque es la más popular si no fuera tan popular no sería tan odiada bien ya a esto le contesta disonancia le pone nada existen varias razones aunque odiar es como mucho si coincido con con disonancia palabra diario fuerte digamos y víctor hernández le contesta disonancia existen razones porque es popular porque está en el centro de la atención todo lo que es odiado es popular pero no a la inversa víctor hernández le con disonancia le contesta si yo te digo que en general el ecosistema snap de ubuntu es malo eso es odiar y le contesta víctor a disonancia eso es porque ubuntu es popular si ubuntu no fuera tan popular casi nadie sabría de snap israel valenzuela dice exacto ella se sumó alguien ahí a darle el apoyo a víctor y víctor pone disonancia esto sucede porque snap es una característica de ubuntu y como ubuntu es la más popular por eso muchas personas saben de snap y no les gusta por lo que sea si ubuntu no fuera popular casi nadie conocería sobre snap y ubuntu no recibiría la crítica que recibe es criticada porque es popular y no es mala solo porque no les guste a muchas personas víctor abajo dice saluda a la cámara hola yo soy el mini min y no cero hola yo soy el mini y no cero hola yo soy el mini y no cero dame un besito y dejarlo para ti ahora mira que vas a salir en serio hola chicos yo voy a hacer actuación porque mi papá me voy a grabar va a ser muy bueno adiós 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 víctor nández vuelve a contestarle a disonancia que el que digan eso es justamente porque es popular y eso no significa que sea mala y bueno y siguen acá diciendo diciendo eso que quieren que les diga miren yo en ese sentido coincido con disonancia decir que algo no me gusta no es odiar no es odiar a ver yo creo que la palabra odiar es muy fuerte yo a ubuntu la voy a respetar toda mi vida porque fue la distro que me hizo ingresar a este mundillo y nada le guardo un cariño enorme si tengo hasta una imagen hizo con el ubuntu 804 es más tengo un video con ubuntu 804 haciendo un video retro yo no odiar no voy a odiar nunca ahora tampoco soy un fanático de seguir usando una distro cuando la distro toma caminos que a mí no me convencen porque no me resultan por ejemplo a mí snaps no 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 me termina resultando no es algo que me parezca que esté bien hecho y es mi opinión por qué y motivos son varios pero cada uno es dueño de digamos de de pensar y de opinar como quiera y eso no implica que tengamos que matarnos entre nosotros o sea si a vos te gusta Víctor me parece genial y si a vos te resuelve los problemas me parece fantástico y adelante con todos los cañones con ubuntu y y habrá otras personas que dirán no mira a mí no me gusta me gusta Ubuntu pero sin snaps por ejemplo a mí me encanta FanOS que es un Ubuntu sin snaps y con Flukebox me encantó esa distro y no y es Ubuntu eh tiene el corazoncito es de Ubuntu y bueno le sacaron snaps eh y así con todo en su momento era el que odiaba Unity Unity es una porquería estaban los que le gustaba Unity y es como todos no tenemos que coincidir todos y estar tan masificados y ir todos por el mismo lado pero que yo no me guste algo y no lo use no quiere decir que estoy odiando a en este caso Ubuntu este y no sé si digamos no creo que sea lo popular el eje de la cuestión porque Ubuntu yo creo que en tema escritorio hoy en pleno de 2024 perdió mucha de esa popularidad antes era la número uno y hoy creo que mucha gente y esto es la conclusión que saco de contestar comentarios de escuchar lo que me ponen siempre del otro lado que es una a mí es una comunidad pequeñita es un canal pequeñito pero uno va recolectando información y algo que se repite mucho es que el usuario de Ubuntu hoy en día está en Linux Mint entonces si hablamos de popularidad me parece que Linux Mint es muy popular por ejemplo y Linux Mint es digamos es popular justamente porque ofrece un producto que es lo que los usuarios buscan un entorno más tradicional un sistema que sea sólido estable y bueno nada el día que Linux Mint haga algo que por ejemplo a mí no me guste yo diré que no me gusta después el resto de la comunidad dará su opinión y cada uno dará su veredicto pero no porque sea popular o no sino porque simplemente es una característica que te gusta o que no te gusta nada más, creo igual gracias Víctor y gracias Disonancia por esos contrapuntos que se arman en la comunidad de La Garza que me encanta voy a ir con los dos últimos comentarios de esta parte que dice Fly Fly la próxima vez quita la musiquita de fondo dice da asco bueno Fly Fly habrás notado Fly que he cambiado un poco la música siempre voy rotando la musicalización para no cansar y bueno así que nada lo hice sin haber visto tu comentario pero bueno espero que la nueva música sea de tu agrado querido Fly Fly y vamos con el amigo Clastergard que para que no lo sepan Clastergard es uno de mis suscriptores que vive más lejos y en lugares más fríos está en Nuke Groenlandia me dice probé Ubuntu Mate por dos días Bugs volví a Mint Mate cero problemas una torta frita con dulce de leche desde Nuke Groenlandia saludo bien lo que decía recién probé Ubuntu Mate error listo no va no funciona loquito que pongo Mint Mate y como anda de maravilla y esa es la experiencia de Clastergard y nada Clastergard obviamente va a decir que Ubuntu no le resolvió problemas y que Linux Mint si lo hizo simple no es tan complicado así que abrazo enorme desde Salta Argentina hasta Groenlandia al amigo Claster un crack que siempre está ahí presente del otro lado que creo que es Uruguayo Claster vos eras Uruguayo verdad este poneme en el comentario este eras Uruguayo allá o vivías de Entre Ríos por esa me parece que era de esa zona así que nada vamos a cerrar esta segunda parte del vídeo bien amigos hemos llegado al fin de esta parte 2 que bueno como verán son muchos los comentarios que me han quedado colgados este y además encima yo que por ahí me voy por las ramas medio como que me explayo a veces más de la cuenta así que bueno nada espero que hayan llegado hasta acá si han llegado hasta acá si han ganado un teléfono no mentira no se ganaron nada este pero a ver si llegaron hasta acá se ganaron el premio a la resiliencia si? por haber aguantado casi no sé 30 minutos de vídeo este y escuchando comentarios respondiendo a comentarios así que nada queda otro vídeo más que vamos a tratar de ya que sea el último y con eso me pongo al día y a partir de ahora después todos los comentarios los voy a responder de esta manera porque me encanta esta forma de hacerlo así que lea amigos como ya saben suscríbanse si les gustó el vídeo le dan al dedito va así este youtube me recomienda a más gente y bueno les mando un fuerte abrazo de gol de corazón mucho cariño para todos ustedes y nos estamos viendo en otra entrega de la garza resistente chau nos vemos la próxima semana jajaja